Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si haces la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? La, la, la Voy a reír Para bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Mi gente! Opa Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ja, ja! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la